El actor Alejandro Tomasi reveló que podría debutar en la política muy pronto. Yo les hice saber que yo quería que mejorara este país, desde luego que mi intención es que este país mejore, que haya una mejor participación ciudadana y que si uno como imagen o como gente pública puede atraer a los ciudadanos y darles una buena información, porque lo que pasa es que a veces la gente está muy desinformada y entonces fue lo que me llamó la atención. Comentó que le gustaría ser apoyado por algún partido y es que desea contribuir en el país. Como candidato independiente no, yo pienso que yo sí debería estar apoyado por algún partido porque es mi incursión, soy incipiente en la política, entonces sí necesito de apoyo, necesito de consejo, necesito de gente que ya esté con experiencia dentro de lo que es la política, entonces sí podría yo participar. Sobre si haría una pausa en su carrera como actor para lanzarse como funcionario público, comentó. Tendría que ver, dependiendo, dependiendo de qué puesto, de qué, es decir, no es lo mismo ser un vocal o ser un asistente en alguna delegación, que ahora ya les van a llamar alcaldías y le llaman de otra manera, que una diputadura. O sea, también vemos, por ejemplo, que Carmen Salinas no deja de actuar y también es diputada, entonces yo pienso que se puede combinar. Tomasi dijo que aún no está listo para el amor y es que sigue en proceso de divorcio. ¿Lo vemos tranquilo? A lo mejor, digo, este año abierto al amor o...? No, 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 al trabajo, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer. Ahorita siento que no, no, hay mantras, hay muchos medios como para sanar ese tipo de sentimientos y ese tipo de emociones. ¿No se encuentra listo todavía? No, yo pienso que me estoy recuperando a mí mismo, pienso que es importante que uno se recupere a uno mismo. Alejandro Tomasi y el elenco de la puesta en escena La Dama de Negro celebró el Día de la Candelaria con la tradicional tamaliza, en donde anunciaron la próxima fecha que tendrán en el Teatro Metropolitán este próximo 16 de febrero. Es para que toda la gente que nunca ha podido venir a vernos o que la quiera repetir o que quiera ir a ese gran escenario que es el Teatro Metropolitán, vayan y disfruten de La Dama de Negro, ya que es casi, casi, casi el inicio de la gira que vamos a empezar a hacer en marzo. Entonces, digamos que es como el anuncio de los 24 años. Brilla como el sol, Jari Márquez. Si oímos bien lo que dijo... El mundo está loco. A ver, tú primero dímelo, yo te digo que el mundo está loco. ¿Qué tal? Bueno, es que a mí me sorprende mucho cómo de repente los actores, porque ya están en pantalla, porque ya son famosos, quieren saltar a una carrera política, porque los políticos si quisieran saltar a ser actores, pues actores ya son, ¿no? Pero al revés, híjole, la verdad es que me cuesta mucho trabajo pensar que ya todos quieren ser políticos. Vea, yo... Gracias. 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 Gracias.